Mariposita del jardín, mariposita del jardín, mariposita de la flor, no comas todo su olor, si no la tratas con amor, se morirá pronto de dolor. Mariposita del jardín, mariposita del jardín, mariposita del jardín, gran paladín y bulatín, vas a dormir bajo un jazmín, cuando la tarde llegue a su fin. Mariposa y mariposo, viva la vida, la vida es confesión Pídense bien de la verdad, que es narizón y la matón Mariposita, mariposo, mariposita, mariposo